En las arrugas de estos hombres viven, con regocijo, las huellas de momentos cuando por la patria combatían. Por esa sabia contenida en sus fibras de combatientes, se hace necesario escucharles hoy, meditar sobre sus vivencias y, también, hacer homenaje a su entrega. Ellos, a pesar de ser jóvenes entonces, no se alzaron por aventura. Sufrían en carne propia y en la de personas cercanas la situación de la colonia de Estados Unidos que fuera Cuba. Yo fui muy castigado por el capitalismo. Yo hacía tres trabajos y ganaba 7.40 mensuales. Repartía dos cestos de leche, llevaba una lechera con cuatro litros de leche y cuidaba un mostrario de mosaico de 8 de la mañana hasta 12 del día y de 2 de la tarde hasta 6 de la tarde. Por todo eso, ganaba 7.40 mensuales. Te podrás imaginar. A los 16 años fui a la escuela. Te podrás imaginar. Y no iba porque no tenía lo que ellos tienen, zapatos, ropa y alguna protección alimentaria para ir a la escuela. Tuve que alzarme y seguirme de Santiago de Cuba porque la tiranía era muy sangrienta y, como siempre los jóvenes, estábamos en la revolución, ya en el clandestinaje y todas esas cuestiones. Y tuvimos que alzarnos porque nos descubrieron y capturaron a algunos compañeros y tuvimos que alzarnos ya en el monte, 4 de enero de 1958. Hoy es vital para las nuevas generaciones beber del caudal de razones que han mantenido a estas personas al lado de la causa que pone ante todo la soberanía de la patria y el bienestar de la gente. Conocer las historias, sobre todo por nuestras raíces, conocer sus vivencias, lo que ellos sintieron. Para así nosotros tener la valentía y la motivación de luchar por nuestra revolución y de luchar por los mismos ideales que ellos lucharon en aquel entonces. Sabemos más de la vida de esas personas que lucharon, que nos dieron esta libertad, que nos hacen sentir más cubanos. En los tiempos difíciles que corren, la sabia combatiente fortalece en todos los frentes de batalla. Alfredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.